Desobedecer, yo no. No, obedecer, sí. Apocalipsis 6, 14 al 12 presenta los tres mensajes especiales que nosotros debemos predicar. Recorta el bolsillo de la página 21, pégalo aquí y descubramos cuál es el primer mensaje que debemos dar al mundo. Teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. ¿Ya leíste el mensaje? Comienza diciendo que tenemos que temer a Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Será tener miedo a Dios? ¡No! La palabra temer en este versículo bíblico puede traducirse como obedecer. Debemos nosotros aprender a ser obedientes y con el ejemplo enseñar a las demás personas que es importante obedecer a Dios. Lee en tu Biblia, Éxodo 20, del 1 al 17 y ordena los textos bíblicos en función a las figuras. Y descubre cuáles son aquellos diez mandamientos que Dios quiere que nosotros obedezcamos para que de esta forma podamos ser luz para las demás personas. Al obedecer la ley de Dios, el hombre queda protegido de todo mal. ¿Has sido obediente? Detengámonos un poquito y pensemos en algunas malas actitudes que hemos tenido últimamente. Tal vez nos hemos portado mal, hemos desobedecido o hemos incumplido algunos de los mandamientos que hemos descubierto en esta sección. Pero, ¿sabes? Hay una buena noticia. A través de la oración, Dios puede perdonar todos nuestros pecados y permitir que esas cosas puedan ser quitadas de nuestro corazón cuando se lo pedimos con toda sinceridad. Alegiemos el mal de nuestras vidas para cumplir muy bien la misión. Alegiemos el mal de nuestras vidas para cumplir muy bien la misión.